¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a este mi canal, tu canal. Mi nombre es Ronald Gómez y puedes encontrarme en todas las plataformas digitales como Ronald Rayitaba Gómez LUP. Y en el día de hoy te traigo un video súper, súper, súper interesante. Vamos a traer este video que es la nueva actualización de cómo recuperar tu cuenta de Instagram si esta se encuentra deshabilitada. Así es que sin más preámbulo, que empiece la intro. Muy bien chicos, espero que todos se encuentren de maravilla más en este nuevo año, en este inicio de este año 2021. Chicos, en el día de hoy le traigo a la actualización de lo que es la deshabilitación de tu cuenta de Instagram. Y le traigo una muestra más de un miembro de mi comunidad de YouTube y en WhatsApp. Vamos a ver cuáles fueron las nuevas temáticas que esta persona utilizó, cuáles fueron sus experiencias para poder recuperar su cuenta. Recuerden que para recuperar una cuenta de Instagram, ya sea por bloqueo de phishing, ya sea por deshabilitación, ya sea que hayan perdido los códigos de acceso, o números, o Hotmail, o simplemente Gmail, deben de seguir mis pasos. Recuerden que no podemos enviar muchos mensajes para tratar de recuperarlos porque no pueden dar spam. Debemos evitar a todas costas lo que es el envío masivo. Los envíos se deben realizar de formas estratégicas y en horarios adecuados. Recuerda que si aún no has podido recuperar tu cuenta, puedes escribirme directamente aquí abajito y te puedes poner en contacto conmigo. Yo siempre respondo aunque me tardo un poquito. Recuerda que también te puedo dejar mi Instagram para poder ayudarte con este proceso. También te recuerdo que es importante que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificación, que des like, comentes y que compartas el contenido con tus amigos y tus amistades. Y familiares, claro está, compártelo con tus familiares. Y te digo desde ya, necesito que tengas una cuenta secundaria para que puedas realizar los pasos. Si ya te han dado spam por tu enviar muchos correos y no te responden, puede necesitar que tengas un correo distinto. Pero que esta vez ese correo tú lo creas en un dispositivo que no sea el tuyo. ¿Por qué? Porque automáticamente te creas un correo electrónico en el mismo dispositivo donde tenía spam el otro. Automáticamente el spam le pasa a la otra cuenta. Así que chicos, pendiente y vamos a pasar directamente a la mesa para que puedan ver lo que es con exactitud, las temáticas, la forma y el tiempo que esta persona lo hizo. A veces con tan solo un mensaje podemos tener más rendimiento que enviando cientos de ellos. Así que chicos, sin más preámbulos, pasemos directamente a la mesa. Muy bien chicos, entonces vamos a actualizar lo que es la recuperación de cuentas deshabilitadas. Aquí tenemos uno de nuestros miembros que ha recuperado su cuenta. Tengo todos los chats aparte en mi WhatsApp personal para que podamos reproducirlo cada uno de una forma automática. Entonces, lo primero es que quiero que vean lo que es el link que te lo voy a dejar aquí en pantalla. Vamos a abrirlo. Vamos a llenar este link. Esto solamente es para personas que tienen la cuenta deshabilitada. Cuenta deshabilitada de Instagram. Ok, vamos a pasar. Vamos a escuchar el primer audio. Entonces, hay otro link en el cual te dejan, también es casi lo mismo para cuentas inhabilitadas, pero te dice que confirmes que eres tú antes de pedir una revisión técnica. Entonces, en ese caso, ese link nunca lo pude realizar. Yo entré a este link, en el cual das todos tus datos completos y colocas el país que es de colocar Estados Unidos. Todas las veces, todas las veces que yo envié una revisión técnica por este link, o bueno, prácticamente me contacté con Facebook o Instagram, puse que mi país era Perú, porque obviamente yo vivo en Perú. Pero la última vez que lo he hecho, le he colocado que estoy en Estados Unidos. Eso fue lo que una persona me dijo una vez y dije, bueno, esta vez voy a intentarlo, colocar que soy de Estados Unidos. Ojo con esto, ya yo se lo había dicho a ustedes en el pasado. Cambien de país porque se tiene mejor resultado. Pongan Estados Unidos, pero muchos de ustedes no quieren llevarse lo que uno le dice. Hacen lo que era, empiezan a enviar de forma masiva, le dan spam y no hay para atrás. Ya tienen que cambiar el correo o crearse otra cuenta con otro correo distinto. Vamos a seguir escuchando los audios. Ahora, en ese link te piden tu correo electrónico. En mi caso, yo no puse el correo que tengo acceso a la cuenta, porque mi correo que tuve acceso a la cuenta, envié ese correo como por un mes todos los días. Entonces, yo creo que está como spam. Mi correo principal, porque yo tengo acceso a la cuenta con mi correo principal, pero obviamente mi cuenta está inhabilitada, no bloqueada. Por eso nunca podía enviar el mensaje a mi correo o a mi celular. Me salía error de frente. Exactamente, salía error de frente porque si la cuenta está deshabilitada, no te va a enviar un código porque está deshabilitada. Primero debemos volverla a habilitar para que no te salga el error. Entonces, chicos, es importante no se pongan a enviar de forma masiva para que no le den spam. Vamos a seguir escuchando. Entonces, lo que yo hice fue crear una nueva cuenta y en ese link colocar mi nombre completo, colocar el correo nuevo, que es la nueva cuenta, que correo que cree, y colocar que la esté escribiendo de Estados Unidos. Exactamente. Automáticamente ustedes se ponen a enviar muchos mensajes diarios y no les responden porque ya tienen spam. Allá automáticamente toca sí o sí crearse un nuevo correo electrónico para que éste le puedan responder de una forma rápida. Vamos a seguir escuchando. Ellos se contactaron y me enviaron este mensaje, que fue lo raro porque me lo miraron en español. Y yo había puesto que yo era de Estados Unidos. Muy bien. Aquí fue el mensaje que él escribió para que le tengan respuesta. Yo le voy a dejar un texto en limpio. Recuerden escribirme para yo pasárselo para que tengamos los mismos resultados. Debajo le voy a mostrar la captura que le envió. Y lo que yo normalmente hacía era enviar, responder al correo una o dos, tres veces a la semana. O sea, yo respondía por ejemplo el lunes, martes y miércoles y luego esperaba una semana. Yo esperaba esa semana, dos semanas y no me respondían. Y yo volvía a pedir otro link. Exactamente. Recuerden que es importante dar el tiempo prudente. Cuando ustedes llegan a mí, lo primero que les digo, debemos esperar entre 72 horas a una semana hábile. A esto le vamos a sacar los días feriados que se presenten los fines de semana. Es decir, si viene sábado y domingo. Entonces, sí o sí. Recuerden que ahora con la pandemia las cosas se han complicado un montón. Y debemos por lo menos tener lo que es esa... Bueno, reconocer que ahora mismo las cosas están más complicadas, señores. Debemos respetar y esperar que nos respondan. No nos pongamos como locos a enviar una, 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 dos, dos y tres. Vamos a controlarlo un poquito. Entonces, yo les digo que llenen ese link. Coloquen los datos que les he dicho. Pueden enviar lo que yo les he colocado también. Y esperen, por favor. Sean pacientes y no envíen muchos correos ni dos. Envíen solo uno y esperen. Fue lo que yo hice. Envíe solo un correo y espere. Y a los nueve días me han respondido en año nuevo. Me han respondido en año nuevo. Le he recuperado en año nuevo. Entonces, tienen que enviar solo un correo y esperar. Con los mayores datos posibles. Con la foto en formato JP. Y enviarlo en el link que les he dicho. Exactamente. Recuerden que se lo he dicho. Muchos de ustedes cometen el error de que mandan las fotos que yo mando como ejemplo. No, señores. Manden las fotos en formato JPG. Pero de ustedes. Sosteniendo el carter con sus credenciales en mano también. En una hoja en blanco. Con su dato. Para que podamos tener lo que es un mayor efecto. Recuerden que es primordial. Es primordial. Y como están las cosas un poco tanto incómodas. Es posible que se topen con lenguajes que no sean distintos a las lenguas que ustedes están enviando. Hay muchas personas que mandan en inglés. Y les responden en español. Hay muchos que simplemente darían el lenguaje. Me escriben. Si no me arrona. Mira esto es normal. Que me está llegando en un idioma que no es. Porque yo lo envié en español. O lo envié en inglés. Si es normal. Porque el personal ahora mismo se encuentra reducido. Y uno de los lenguajes más comunes que ellos usan es el portugués. Porque es el lenguaje más o menos que se puede identificar un tanto con el español. Entonces vamos a seguir escuchando por favor. A muchas personas que ellos si tienen acceso al correo principal. Pero su correo principal ya está marcado como spam. Ellos se creaban otro correo. Y enviaban en ese correo nuevo. Que les respondan al correo principal que si tienen acceso. Y ellos. Facebook les enviaba el mensaje de confirmación. Al correo principal. Desde la nueva cuenta obviamente. En mi caso yo creé una nueva cuenta. Y me respondieron a la nueva cuenta. Y yo incluso en el mensaje coloqué. Que me respondan al correo principal que yo si tienen acceso. Pero no. Me respondieron a la nueva cuenta. Exactamente. Es lo que les he dicho. Es lo que les he dicho. Si ya ustedes tienen spam. Por más días que ustedes dejen de pasar. Si ya ustedes enviaron 200. No van a recibir respuesta en esa cuenta. Cambien con otro Gmail. Yo prefiero que utilicen Gmail. Porque ellos utilizan Gmail. Recuerden. Que es más fácil. El Gmail. Porque es más empresarial. Pero si tienen facilidad de hacerse un Hotmail. Pues le dan con Hotmail. No hay problema. Entonces vamos a seguir escuchando. Entonces yo creé una nueva cuenta. Envié todos los datos con una nueva cuenta. Pero en el mensaje de la nueva cuenta. Yo coloqué que me respondan al correo principal. Que si tenía acceso. Pero a mi me respondieron en la nueva cuenta todo. Me mandaron el mensaje de confirmación. Y de la cuenta recuperada. A la nueva cuenta. No al correo que tenía acceso. Como de la cuenta de Instagram. Entonces por favor. Créense. Un nuevo correo. Envíen todos los datos posibles. Y les van a responder. Importante aquí. Ustedes pueden tener el acceso. De ese correo electrónico. De esa cuenta. Pero si ustedes ya tienen spam. No le van a enviar nada a ese correo. Por eso es que es necesario. Uno. Que tengan una cuenta secundaria de Instagram. Para poder pedir el auxilio directamente. A través de esa misma plataforma. Dos. Que si ya tienen spam. Utilicen otro tipo de correo. Para que le puedan responder. De una forma. De una manera más satisfactoria. Vamos a seguir escuchando. La nueva cuenta. Y estén atentos por favor. Y bueno. Eso sería todo. Si tienen preguntas chicos. Envíenmelas. Háblen al privado. Yo estoy acá por ayudarlos. No me voy a ir. Yo voy a estar aquí con ustedes. Somos una familia. Y de verdad. Le agradezco mucho a Ronald. Y les agradezco a todos ustedes. Y no se ven por vencidos. Yo estuve tres meses sin cuenta. Estuve a punto de crearme una. Nunca me ven por vencido. Ronald siempre me dio consejos. Y chicos. Sigan adelante. Y sean pacientes. Por favor. No se aloquen. Envíen un correo. Y esperen. Exactamente. No se aloquen. Envíen un correo. Y esperen mínimo como una semana. A esperar que pasa. Pero no incluyan los fines de semana. Ni días feriados. Que podamos tener en esa semana. Miren el lindo mensaje que ha dejado esa persona aquí. Si tú todavía no perteneces. Si no eres un miembro de nuestra hermosa comunidad. Pues yo te voy a invitar a que te formes parte de la misma. Recuerda que puedes escribirme. Para yo mandarte el link. Y así tú puedes formar parte de mi comunidad. Nuestra comunidad. Recuerda que estamos subiendo videos. Que solamente lo pueden ver las personas que están suscritas. Quizás por eso tú no has visto algún nuevo video de nosotros. Así es que los videos que son videos súper, súper, súper. Te recomiendo que te suscribas para que lo puedas visualizar. Y vamos a leer el texto para de una vez pasar directamente al estudio. Tenemos lo siguiente. Si tienen preguntas, dudas, envíenlas al privado. Estoy aquí para ayudarlos. No me voy a ir. Me quedaré aquí para ayudarlos. Somos una familia. Gracias Ronald por siempre ayudarme en todo. No se den por vencido. Estuve 53 meses chicos. Sigan adelante. Sean pacientes. No se aloquen. Envíen solo un correo y esperen. Los quiero muchos a todos. Me quedaré aquí con ustedes. Muchas gracias de verdad que sí. A ese gran miembro de nuestra familia. De esta comunidad. De Ronald Rayita Joao Gómez L.O.P. Te invito a que me sigas en todas las redes sociales. Porque tenemos siempre el mismo nombre. Recuerda que nuestro canal de YouTube. Está verificado. No te dejes engañar por unos cuantos que andan por ahí. Y recuerda escribirme para yo poderte ayudar. Aquí abajo te voy a pasar. Lo que es en texto. Para que tú lo puedas enviar. Que simplemente coloques tus datos. Y de esta manera. Tener lo que es. Ya una accesibilidad más amplia. Y sobre todo. CELTERA para poder habilitar esa cuenta. Así que chicos sin más preámbulos. Vamos a retornar directamente al estudio. Muy bien chicos. Y como han podido ver. A veces es más efectivo. Saber enviar un solo mensaje. Y de cierta forma. Esperar a que respondan el mismo. Yo sé que a veces nosotros. Nos ponemos un poquito desesperados. Porque queremos que nos devuelvan la cuenta. Que nos la reactiven. Y nos ponemos a enviar una serie de mensajes. De una forma. Uf. Super, 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 super. Y lo que hacemos es. Que nos den spam. Y no tener ninguna respuesta. Recuerda. Escribirme. Para yo dejarte. Lo que es el texto. Para que tú lo puedas enviar. De una forma. Rápida. Y sencilla. Así no se te va a escapar. Ninguno de los datos. Que tú debes escribir. Chicos. Espero que este video. Te haya servido. Así como a esta persona. Le ha funcionado. Trata por favor. De enviar. Menos mensajes. Y recordar. Enviar estos mensajes. En los días hábiles. ¿Cuáles son los días hábiles? En los días que no son. Ni fines de semana. Ni días feriados. Ni viernes. Ni sábado. Ni domingos. Recuérdense esto siempre. Recuerden enviar. En un horario prudente. Recuerda. Que yo recomiendo. Que envíen a las 9 de la mañana. ¿Hora de qué? Hora de Estados Unidos. Porque es. Debemos ajustarnos. En el horario de ellos. También yo recomiendo. Que envíen. En un mismo mensaje. El texto arriba en inglés. Y abajo en español. Esto es porque el personal. Debido a lo que es. La pandemia que está viviendo. El mundo. Está un poco reducido. Y también por eso. Es que se debe. Que el proceso. Que duraba 72 horas. Se alarga un poquito más. Aunque hay personas. Que le están respondiendo. Mucho antes. Y es porque están sabiendo. Cómo enviar el mensaje. Por esto es. Antes de enviar el mensaje. Envíamelo. Para yo ver. Que todo esté bien. Y que tú puedas tener. Una respuesta. Más eficiente. Y rápida. Chicos. Mi nombre es Ronald Gómez. Y puedes encontrarme. En todas las plataformas digitales. Como Ronald Rayita. Tajo Gómez. Helio P. Recuerda suscribirte. Compartir este contenido. Con tus amigos. Y tus amistades. Y claro. Y familiares. Así es que chicos. Vamos. Suscríbete. Dale like. Activa esa campanita. Y trata de seguirme. En todas mis redes sociales. Especialmente. En Instagram. Antes de que este video sale. Primero se publica en Instagram. Así es que vayan allá. Sigan esta cuenta. Donde primero. De subir un contenido. En cualquier de la cuenta. Sale ahí. Chicos. Mi nombre es Ronald Gómez. Y puedes encontrarme. En todas las plataformas digitales. Como Ronald Rayita. Y ahora sí. Como siempre te digo. Y siempre. Te diré. Hasta la próxima.